¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a poner el perdido Parece que no se ha venido donde está Bueno, vamos a ver Ya más o menos Ya usamos ya de memoria, porque ya llevamos aquí unas cuantas veces grabado Si Toma Bueno, yo veo a este Ni que eso fuese efectivo, vamos, que llovieran hojas En el mundo de Pokémon todo es posible Y hay ratas y Y cosas ahí, todo espectaculares Espectaculares Joder, por Dios Toma, hijo, toma Pero danza pétalo Quita vida a ellos Si, siento bien, pasa que lo utilizo Todo rato, ah no, ya no Para no hacerte daño Venga, molete ya Por ahí, hombre Para super ir a la defensa Venga, ya está uno malo, venga Tío Bueno Ya la tormenta no me afecta ¿Qué? La tormenta no me afecta ahora O un ping Sí, pero el tóxico sí te afecta, ¿no? Lo han dado, eh Pero no hay manos Porque como el mío es de tierra Pues ataca, ¿no? Ah, que me toca a mí Venga El tío no atacó, ¿qué pasa? ¿El tuyo? Ha hecho volante ya, pero el mío La verdad, ¿esquivado algo ahí o algo así falso? Sí, como en los capítulos ahí Esquiva, esquívalo y no sé qué Más falso que... Más falso que un... Un euro de madera, ¿eh? Más falso que... Empezamos Espérate Eh... Venga Vamos a ver Que se saco yo para ese Ya, por este Es que... Tú dices que es legendario Hombre, yo creo que sí Toma Eh, con hipnosis de Dios Bueno, pues ya nos quedamos con esto hasta que la palmes Hostia Así la pal... Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya está, toma Que mal entrenador eres Bueno, ese ya va a durar... Nada No, 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 eh Toma, que no tiene efecto Toma Que mal entrenador eres Venga, estamos por saco No pasa nada, hombre No pasa nada Mira que bonito Joder Nada, pues te voy a utilizar Te voy a decir Esto 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 mismo Vamos a ver si ataco antes Pues anda ya Bueno, pues uno menos Puede ser que no Vamos a sacar este ¿Qué? Estuvo a durar menos todavía ¿Tú crees? Ya Vale, me he equivocado Me he equivocado Pues uno menos Venga Hostia ¿Qué has hecho? Vuela sombra No, no Agarró un brilla Que es fantasma Y me creía que el fantasma Era super efectivo Anda Anda, anda Bueno, pues... A ver cuánto aguanta este Uy, mira Uy Uy Venga, afuera Me ha quedado uno Me ha quedado uno Me ha quedado dos Hostia, pues otro que tengo el de fuego Bueno, bueno, eso es bueno Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos A ver, vamos ahí Vamos ahí O sea, que esto está ganado Venga, que ese parece muy bueno Pero no es bueno, ¿eh? Venga, adiós Anda, rayo Aquí termina Aquí termina Tiene una prenda de rayo a ese Para ese Pokémon Es que, pues... Uy Bueno, si no tenía Oculto de hierba Está parcheado, ¿eh? Está hackeado aquí o algo Aquí clonamos Los Pokémon con Con la máquina esta De... Sí, con el PC Con el truco Con el PC de VIP Con el Pokémon amarillo Bueno, que ya en el próximo combate A ver si gano ya yo, ¿no? Vamos, ya voy a ser un equipo Bueno, bueno Sí, todo agendario Todo al ser Y... No, eso ya lo haremos en su momento Jajaja Bueno, pues hasta el próximo vídeo ¿Qué? Sí, que... Bueno, a ver si lo corto bien Venga, hasta el próximo vídeo ¿Ya? ¿Se ha guardado? Sí